Bueno, el Festival Internacional La Patagonia del Teatro que comienza este 15, sábado 15 de octubre a las 16 horas en los vagones culturales con un espectáculo de teatro chimichurri, guacamole y después continúa en el Cine Teatro Auditorio con una obra del Teatro Cervantes con esta lluvia de Carlos Martínez, un espectáculo muy interesante para compartir en familia a las 18 horas. También tenemos talleres de capacitación docente y para público en general y se van a realizar un total de 35 funciones, es no poco significativo la cantidad de funciones y las grandes protagonistas son las escuelas, además de las funciones en el auditorio o en el Teatro Huérdico, en el Centro Cultural de Trelew, las protagonistas, vuelvo a repetir, son las escuelas. Así que un gran agradecimiento a los directivos de las escuelas y a los docentes que trabajaron en forma conjunta con nosotros para organizar el festival. El 15 al 22 de octubre se desarrollan las 35 funciones y los 5 talleres. Se van a realizar, como les comentaba recién, en el Cine Teatro Auditorio en donde ya están a la venta las entradas anticipadas a precios muy populares desde 70 pesos y otro precio diferenciado para los chicos de las escuelas que va a ser de 30 pesos. La idea es llevar el teatro y generar público en todos los aspectos sociales y para todas las edades.